Bueno, hoy le traemos la primera edición de nuestra serie de tutoriales de Marcelo Gabriel Así que esperemos que le guste mucho, vamos a estar haciendo folclore, pop, canciones clásicas del repertorio que se toca con guitarra Así que espero que le ayuden mucho Hoy traigo Lidia Mariana en la versión que había presentado días atrás Que seguro estuvieron compartiendo mucho, vi que tiene muchas visitas Entonces decidimos hacer de esa primera canción el primer tutorial Entonces le dejo Lidia Mariana de Kemil Jambay Bueno, entonces empezamos con la intro de la canción Para eso vamos a dirigirnos, como la canción está en la mayor, en A, para los que conocen cifrado americano Entonces nos dirigimos al traste 9, el traste 9 va a ser nuestra referencia por la nota L, ¿verdad? Vamos a desgranar un poco lo que son Bueno, en esta parte utilizamos básicamente un dúo de sexta, ¿verdad? El dúo de sexta, si algunos ya conocen, le va a ser muy fácil tocar el tema Porque usa esto Que es una escala de dúo de sexta en guitarra, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hacemos en la primera parte es Comenzamos en la posición con una media cejilla, ¿verdad? No es una cejilla completa Por una cuestión de que nos va a facilitar el acceso a estas notas después, ¿verdad? Esto que tenemos acá en la tercera cuerda es la nota Mi Y abajo tenemos la nota Do Entonces presionamos así en forma de media cejilla Y tocamos eso con el bajo de La Atiendan Ahí entra el bajo de La Entonces Siguiente Utilizaremos el bajo en Re Cuando cambiamos la posición a esto Y cuando llegamos a estas dos notas juntas acá Utilizaremos la nota Mi en el bajo sexto, ¿verdad? Ok, entonces suena así Y en esta parte viene algo muy importante Que es un pequeño slide De esta posición que ya utilizamos con el bajo en Re Entonces hacemos De acá nos movemos en semitono Muy importante eso Y un pequeño arpegio Ok Hago una vez más En cámara lenta Para que vayan captando Muy importante el tema de los bajos Porque le da esa presencia a la introducción Ok Una cosa sería tocar Y otra cosa muy diferente es tocar Con el bajo en La Otra vez el bajo en La Ahora el bajo en Re Y el bajo en Mi Ok Semi tono Otra vez el bajo Y cerramos con el bajo en La Muy importante eso Entonces los aspectos a cuidar Básicamente son Este slide Hacer bien limpio Para que le suene Así como está sonando Ok Y acá tenemos la opción del semitono Se puede hacer de dos formas O sea, con semitono y sin semitono Que es la que yo hago O Entonces ya queda elección de cada uno Y cuál le salga mejor Así que La introducción es básicamente eso Entonces Cuidar mucho Hacer esta media cejilla Porque le va a facilitar el acceso a esta nota La otra posición Y van a quedar acá otra vez después Después de la siguiente posición Miren como los dedos que estaban acá Solamente bajan acá Y ahí se apoyan otra vez Después de esta misma posición Se deslizan Y esta Básicamente es eso Bueno, seguimos con el tutorial Entonces ahora vamos a la parte cantada La parte de los versos Esta parte básicamente vamos a utilizar Los siguientes acordes Que van a ser La Vamos a utilizar también el Re, Sus, Dos Con el bajo en Fa sostenido Que se presiona así, ¿verdad? Y vamos a utilizar también el Mi Vamos a utilizar el Fa sostenido Séptima y Si menor Entonces con esa nota vamos a estar tocando Toda la primera parte de la canción Comenzamos Entonces Hoy me la ñandere ite la Y se vuelve a repetir toda la canción La transición Bueno, acá les voy a mostrar unos pequeños trucos O riff como yo le llamo ¿Verdad? Que son las transiciones Que nos ayudan a hacer un poquito más lindas las transiciones Entonces Eso básicamente hacemos partiendo de la nota La Que está en la quinta cuerda Nos vamos a la siguiente nota Que es un Sol sostenido Y un Fa sostenido Después hasta terminar en un Mi libro Ahí en esa parte Como pudieron ver hace rato Yo hice un pequeño arreglito ¿Verdad? Que es un relleno Que va en el medio Que es muy característico del tema Entonces sería esto ¿Ok? Básicamente es presionar la nota Si Que está en la segunda cuerda Con el Re que está acá Y va así ¿Ok? Tres veces Y después Que es Sol sostenido con el Si Y ahí tenemos nuestro pequeño relleno ¿Ok? Hay pero es así Eso podemos ir acompañando con el bajo En secta libre Que es el bajo Mi Y quedaría así ¿Ok? Después de ahí para pasar a la siguiente parte Hacemos esto ¿Ok? Entonces Aquí en esta parte Vamos a ir ascendiendo Hace rato descendimos Ahora vamos a ascender Y a medida que vamos ascendiendo Primero es con el So sostenido Y después trasladamos aquí Y cerramos la frase ¿Ok? Entonces Y ahí cuando vamos a enganchar con la siguiente frase Yajaro pepe Ahí entra nuestro Re sus dos Yajaro pepe Y ya vamos otra vez igualito Con todo lo que les mostré en la primera parte ¿Ok? Hago un pequeño repaso Entonces completito de esa parte Hago un pequeño repaso Y ya vamos otra vez Y ya vamos otra vez Y ya vamos otra vez Y repite de nuevo Entonces básicamente eso es el verso de la canción Con esos pequeños rellenos que se le hace en la guitarra Que dejan un poco más lindos las transiciones Pasamos ahora a la parte de la segunda intro Bueno, ahora seguimos con la siguiente parte de la canción Que vendría a ser la segunda intro En esta parte básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera Pero vamos a hacerlo en otra posición La anterior hicimos en el traste 9 Ahora vamos a estar trabajando a partir del segundo traste hasta el quinto Así que, escuchen un poco Es eso básicamente Entonces comenzamos con el dúo de sexta Esta vez hacemos la cuerda número 4 Y la cuerda número 2 De ahí empezamos Pero con una media cejilla Entonces Esa es la posición que vamos a utilizar Miren, esto Después nos desplazamos a esto Y después nos desplazamos a esto Eso es lo único diferente que vamos a utilizar De ahí pasamos a un dúo de terceras En la primera y la segunda cuerda De la misma posición que tomamos hace rato Deslizamos Ok, entonces Ese pequeño remate básicamente es sobre la segunda cuerda Hacemos Y es como para cerrar y para hacer un pequeño relleno ahí Que no quede tan vacío Entonces Muy sencillo Estas posiciones Después nos movemos al dúo de tercera La primera y la segunda cuerda Esto vendría a ser como un re casi, ¿verdad? Pero Es ahí Ahí cuerda libre con La segunda Con el segundo espacio de la segunda cuerda presionada Y ahí nos movemos Miren Este dedito se mueve ahí Y tenemos la siguiente nota De acá Nos quedamos en esa misma posición Utilizamos esto Y cerramos Básicamente eso Bueno, lo que respecta a la siguiente parte de la canción Los dos versos son iguales a lo que ya habíamos mostrado en la primera parte Utilizamos los mismos recursos Y cuando llegamos al final Ahí vamos a hacer una pequeña muestra, ¿verdad? De cómo termina la canción, ¿verdad? Hay dos golpes en peinajacilpe Sobre la nota mi séptima, ¿verdad? Ahí empezamos a ascender con los bajos Como ya habíamos utilizado hace rato Hasta cerrar Es igualito a lo que había mostrado en la primera parte Solamente que hacemos en cámara lenta casi en esta parte Para terminar la canción Entonces No se olviden que Las notas graves Van acompañadas de este sol sostenido Entonces Se va moviendo Y cuando Cuando bajamos esa nota Debemos mover el La Y cerramos Eso básicamente es el final Después Volvemos a repetir la pequeña intro que hicimos al comienzo Pero solamente la mitad Y cerramos con un acorde de La En la quinta posición O sea Que vendría a ser como Un Fa, ¿verdad? Pero llévenlo a la quinta Y eso es el final Bueno, así llegamos al final De este primer tutorial Con el tema Lía Mariana de Kemil Yambay Entonces Esperamos que nos envíe sus sugerencias Sobre temas que quieren escuchar O que quieren que hagamos tutoriales También Suscríbanse a este canal Que es Marcelo Gabriel Tutoriales Y a mi otro canal Donde pueden encontrar mis temas propios Que es Marcelo Gabriel Y también Unos covers Así que Nos vemos la próxima Espero que se suscriban Y estamos en contacto ¡Suscríbete al canal!